Como cada miércoles ponemos en orden nuestros papeles, tomamos el pasaporte, nos vamos para acceso. Hoy no hay aviones, no sé cómo iremos, pero bueno, nos teletransportaremos, qué sé yo. Lo cierto es que imaginariamente, de la mano del querido Hernán Dobri, ya estamos en España. Hernán, ¿cómo te va querido amigo? ¿Cómo va eso? Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Vos sabés que, primero que es una maravilla tu columna, que tiene mucho para entretener, que le gusta mucho a la gente, pero yo tengo la obligación clara y concreta de aprovechar un poquito la cercanía que tenés con Valencia. Veo que estás en Madrid, estás cerquita, serán 400 kilómetros como mucho, más o menos hasta Valencia, y tenés de primera mano seguramente diarios y novedades que tienen que ver con lo que ha ocurrido lamentablemente ayer en Valencia, una cuestión climática que se desencadenó en 60 y pico de muertos. Hemos visto imágenes sinceramente muy, muy terribles. ¿Cómo se está viviendo? ¿Cuál es el clima que se genera allí con todo esto? Me imagino que de dolor, incertidumbre y angustia, ¿no? Sí, es un clima mucho a pesar. Todas las comunidades autónomas le están prestando ayuda y solidaridad a la comunidad valenciana. Hay hasta el momento 64 muertos, pero hay decenas de personas desaparecidas. Para que te des una idea, llovieron 454 litros por metro cuadrado. O sea, imaginate un metro por un metro y metés 450 botellas de un litro de agua. Eso es lo que cayó en Valencia. Obviamente el de Río Trudia desbordó y no estaban preparadas las autoridades. La alerta no estaba puesta para algo tan catastrófico. Imaginate que es la mayor subida del año 1966. Es lo que suele sober en un año en Valencia. Qué bárbaro. Con lo cual, y aparte fue mucho de madrugada. Se dio todo, todo para que sea nefasto. Sí, sí, sí. Terrible. En la comunidad valenciana, parte de la comunidad de Castilla-La Mancha también, en la zona de las provincias de Cuelca y de Albacete también. Y ahora, bueno, hay pronósticos de vientos fuertes, de granizo y de tormentas para la zona de Cataluña. O sea, Tarragona y va hacia el norte porque se está moviendo esta borracha. Ahora, me sorprende que no haya habido alarmas. Hoy tecnológicamente tenemos un soporte muy importante en el mundo por estas cuestiones. Realmente me sorprende que no hayan saltado alarmas de algo tan tremendo, ¿no? Sinceramente... Sí las hubo, las hubo. Hubo alerta, o sea, había alerta de dana en buena parte de España, especialmente en la costa, porque este es un fenómeno que se da en la costa, por el calor del Mediterráneo, que provoca, hasta tormentas las han provocado siempre, porque es algo nuevo. Hubo alerta de dana, pero el problema es que una cosa es una alerta de dana y una otra cosa es la magnitud con la que se dio este año, creo que eso lo sobrepaseó. Pero para que te des una idea, la dana, que es una borrasca muy fuerte, tiene mayor cantidad. Se la puede comparar con los huracanes que estamos acostumbrados en Miami, en la Florida, o con los tifones de Asia, solo que tiene mucho menos viento, pero mucha más lluvia. Claro. Entonces, la cantidad de agua que cae es impresionante. No te olvides, aparte, que toda la costa de la Comunidad Valenciana es una costa montañosa. Sí, sí. O sea, no es una llanura como, por ejemplo, en la Florida. Exacto. Entonces, el agua empieza a caer y empieza a arrojar por la montaña hacia el mar. Hacia el mar. Y obviamente que eso va arrastrando con más fuerza todavía. Sí, hemos visto imágenes tremendas. Sí, aquí han llegado imágenes muy, 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 muy terribles. Una de ellas, que la vi esta mañana, como la masa de agua se lleva a un puente como si fuera de papel. Sinceramente impresionante. Y bueno, y este número de muertos que ya son sesenta y pico, y como vos decís, decenas de personas desaparecidas, con lo cual uno puede prever, lamentablemente, muchas más víctimas fatales, ¿no? Es la tercera mayor catástrofe de la historia natural de... Mirá, por Dios. O sea, es realmente muy complicada la situación. Obviamente están todas las rutas cortadas, están todos los servicios de trenes paralizados. El Estadio Mestalla se está transformando hoy en un centro para recabar alimentos, medicamentos, etc. Así que es muy posible que el número de esta cifra de sesenta y cuatro, que es lo que está contabilizado hasta el momento, se incremente, lamentablemente, en las próximas horas. Lo más fuerte de esto sucedió en las afueras de Valencia, ¿no? Lo más fuerte, digo, sucedió en las afueras de Valencia, no en la ciudad en sí, sino en las afueras, si vos decías que, bueno, la situación más compleja se ve justamente en este... en Albacete y demás, ¿no? También. Sí, también en la provincia de Albacete y de Cuenca, o sea, es el epicentro de donde ocurrió todo esto. Hay alertas en Teruel también por las crecidas del río, o sea, hay alertas por todos lados. Por suerte, la tormenta ya se ha ido hacia el noreste, con lo cual hoy, ahora en este momento, ya no está lloviendo en Valencia, lo que permite, dentro de todo, que la situación sea un poco mejor, que si siguiera lloviendo, ¿no? Sin duda, sin duda. Hernán, querido, bueno, gracias, gracias por este informe. Nos importaba mucho tener ahí alguien de primera mano, que no solo, viste que las noticias uno se mete en internet y ya las tiene, pero tenerte de primera mano con lo que representa estar al lado de la gente que sufre, me parecía importante por eso. Pero bueno, llévame para Oviedo, vamos a rezar desde aquí por toda Valencia y por toda la comunidad, pero ahora nos vamos para Oviedo, ¿no? Contame. Nos vamos para el norte. Para el norte, sí, sí. Salimos de las lluvias del este y vamos para el norte para una fiesta muy particular. Es la fiesta gastronómica del desarme. Mirá vos, no la conozco, es así que no la conozco. Es interesante porque es una mezcla de una fiesta histórica con la gastronomía, cosa que no suelen haber en general así. Ya en principio es un buen maridaje, fiesta de gastronomía es un buen maridaje. Y más si va cargado de historia, que le da por lo menos contenido, no solamente sentarse a comer. Tal cual. Esta fiesta se festeja desde 1876 y tiene que ver con lo que fueron las guerras carlistas. Para los que no conocen las guerras carlistas, cuando nuestro conocido Fernando VII muere en 1833, su única heredera era su hija Isabel, que tenía tres años de edad. Él había modificado la normativa para que ella pudiera ser reina y que pudieran mujeres gobernar en España. Y cuando muere en el 33, ella es proclamada reina. Y el infante Carlos se revela, diciendo que esos decretos no fueron aprobados por las cortes, etc. Y empieza una guerra sucesoria contra el bando de Isabel, que obviamente estaba gobernado por su madre, por la regenta Cristina. Entonces eran los dos bandos peleando por el poder. Pero no fue una guerra simple. Duró 40 años. 40 años, mira, de verdad. Sí, sí, sí. Desde 1836 hasta 1876. Obviamente fue una guerra de San Grobo, España, muchísimo. Y cuando finalmente ganó el bando isabelino, el 19 de octubre termina la guerra. Y hubo festejos, obviamente, en toda España. Y banquetes para el bando ganador. ¿Qué hizo la ciudad de Oviedo? A diferencia de toda España, donde festejaban los ganadores, en Oviedo decidieron hacer un banquete conjunto. O sea, servirle a las tropas vencidas, que estaban en hospitales, en cárceles, y que todos tuvieran algo para comer después de esa guerra. Entonces, por eso se llama la fiesta del desarmado. Porque obviamente había terminado la guerra, todos desarmados. Y eran guerras fraternales, porque la realidad es que no era la guerra contra el ejército anapoleónico o contra la invasión. Bueno, vos sabés que las guerras carlistas, ya ha entrado el siglo pasado, después de la guerra civil, la cruenta y tremenda guerra civil española. O sea, cuando uno recorre la historia de España, le dicen que fue la guerra civil de los monarcas a las guerras carlistas, ¿no? Que también un desagrado de España entre hermanos, ¿no? Sí, una pelea por el trono. Claro, claro, claro. Entonces, a partir de ese momento, se conmemora este momento de reencuentro. Porque eso hoy se la conoce como la fiesta de la paz y del reencuentro. Claro. Donde se estila de volver a ver amigos que uno dejó perdidos en el tiempo, o acercarse a gente que no es tan cercana, pero que uno tiene relación de confraternizar muchísimo. Es un momento muy especial en Oviedo, y se festeja no solamente el 19 de octubre, el 19 es el gran día, pero se hacen celebraciones entre el 17 y el 27 de octubre, que incluye desfiles, una recreación histórica de las batallas de la guerra carlista. Sí, veíamos imágenes ahí, muy buenas imágenes, ¿eh? Veíamos recién, sí, sí. Detrás que es de época, o sea, es una época muy interesante para ir a pasear, para ir a visitar Oviedo. Pero obviamente, ¿qué nos falta? Lo más importante. Y la parte gastronómica, mi amigo. Totalmente, si vamos a hablar de una fiesta gastronómica. Eso es de buena gente. Totalmente, totalmente, y por eso es tan reconocido en Oviedo. ¿Qué es, qué incluye esta fiesta gastronómica del desarme? Obviamente que es una comida bastante tranquila, o sea, no es ostentosa. Venimos de periodo de guerra, venimos de un periodo de escasez, entonces era administrar la escasez. Para poder darle un poco a todos de lo que había. Entonces, la entrada, ¿sí? Es garbanzos con bacalao y espinaca. Está muy bien. Una vez que uno está ya con el estómago empezando a aclimatarse, vienen los callos a la asturía. ¿Qué son los callos? Los callos son como las timas de la boca. Es el mondongo, ¿no? El mondongo. Exactamente. Mezclado con choricito. Qué maravilla. Es jamón, laurel, ajo y pimentón. Y todo eso se mezcla como si fuera con una especie de guiso que se ven en cazuelitas. Y es sensacional. Sí, no, no, no. Usted no sabe lo que representa para mí esta charla a las once y media de la mañana. Pero tenés que tener en cuenta, aparte, estamos hablando de 19 de octubre, Asturias. Claro. Otoño ha entrado. Está ya en otoño. Calórica. Exacto. No es una fiesta de verano donde uno trata de comer poco y todo. No, tenía que ser aparte calorífera. Exactamente. Y como si nos faltara algo, no hay comida sin postre. Mirá. Entonces, el postre, arroz con leche. Arroz con leche, sí, sí. Asturiano, que es muy famoso. Sí, 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 sí. Muy bien. La verdad que es sinceramente extraordinario. Estos son los platos que se sirven normalmente en el menú de la fiesta del desarme. Aparte, obviamente, lo que se puede comer en Asturias. Sí, 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 es fabada, que es riquísima. La sidra, no, la sidra es de Gijón, ¿no? La sidra es de Gijón. No, no, también, la sidra es Asturiana. También. Entonces, también se puede, se puede, o sea, si viene de Gijón, es Asturiana. Claro. Y se puede beber así, o siempre con un buen vino. Un buen vino, sí, sí, sí. En la mesa para acompañar estas comidas deliciosas. La verdad que es muy interesante, muy interesante la fiesta, e insisto, me parece de una sensibilidad maravillosa que la fiesta nazca de la posibilidad de unir dos bandos que pelearon durante 40 años, ¿eh? No fue una guerra sencilla, fue una guerra muy sangrienta, y te repito, antes de la guerra civil española, y España fue un país que tuvo muchísimas guerras, pero digo, se la llamó la guerra civil de los monarcas, o sea, una guerra muy compleja, de mucha muerte, mucha sangre, me parece de una sensibilidad extraordinaria que esta suerte de homenaje se dé como parte de la unión a través de un plato de comida como lazo que los una, fraternal, la verdad que me parece extraordinario. Totalmente, aparte cuando uno tiene que arreglar un problema, o tiene que hacer una cosa, vamos a comer algo. Absolutamente. Siempre en una mesa, compartiendo un buen plato, las cosas se arreglan. Sin duda. Y eso es un buen primer paso para empezar a sanar una herida grande, que es obviamente, 40 años de enfrentamiento. Claro que sí. Así que la realidad es que esto en Oviedo es un ejemplo muy grande para todo el país y para el mundo, ¿no? Está, está, es muy interesante esta fiesta, por eso quería, quería recalcarla. Genial. Y para los que quieren ir en tres horas, están desde Madrid en, 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 en rápido. Linda, linda ciudad de Oviedo, muy, muy, muy linda y después podés recorrer ahí. O sea, ya haremos una, a una especial, una especial sobre Oviedo. Te vengo debiendo, vengo debiendo tanto que ya no sé cómo voy a pagar tanta deuda. Tenemos tiempo, mi amigo, tenemos tiempo. Lo bueno es que estas deudas se pagan disfrutando, así que este, acá estamos atentos a, a tus viajes. Te agradecemos muchísimo, muchísimo, primero por, por, por la información dura, cruda de lo que representa lo que está sucediendo en Valencia y segundo por esta linda pintura que nos haces de esta fiesta que yo desconocía y que realmente me parece más que interesante, insisto, de la sensibilidad de esa fiesta. Así que, mil, mil gracias, querido Hernán. Un abrazo grande y seguiremos, seguiremos viajando y festejando. Así es, hasta miércoles que viene, querido amigo, un abrazo enorme. Un abrazo. Era el querido Hernán Dobri.